... Estamos en Fitur 2022 y desde luego que con muy buenas perspectivas. Venimos de un año, el 2021, en el que hemos tenido muchas incertidumbres al respecto, pero llegamos a cerrar el año con la recuperación de más del 50% de nuestra actividad turística. Y los datos son tan positivos y todos los estudios lo reflejan y el propio sector nos lo traslada, que aspiramos en el año 2022 a recuperar más del 90% de la actividad turística en el archipiélago y también de la mano de la sostenibilidad, en particular de la descarbonización de la actividad turística que queremos que se convierta en una de las señas de identidad del destino Islas Canarias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!